La otra noticia es el reclamo de la familia Reyes Ramírez, la víctima de la masacre policial de Las Agüitas, que no sólo denuncian la falta de justicia y la burla del gobierno por las promesas incumplidas, sino que además advierten que los policías sentenciados en el juicio no están pagando su condena en la cárcel modelo. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia. La masacre de Las Agüitas conmocionó al país el pasado 11 de julio. Murieron dos hijos de Yelka Ramírez y su hermana de 22 años. Otros dos menores resultaron heridos de bala. La familia tildó el proceso policial como una payasada, pero su calvario aún no ha terminado. Ya llevamos cinco meses y no nos dan respuesta de nada. Las promesas que nos hicieron y todo lo que dijeron fue algo mentira. Ha sido una burla lo de nosotros. Desde que empezó el juicio y todo, ha sido una burla para mí. No tenemos ayuda psicológica. El carro me lo dan por perdido. No me lo han entregado. Uno de mis hijos tiene una bala y tampoco, no me dan respuesta. La alcaldía de Managua no ha legalizado las tumbas donde descansan sus familiares. Ay, mi niña, déjame con usted, por favor. No tengo ni papeles, ni un lugar donde pueda decir, bueno, aquí están tus hijos, Yelka, aquí está tu hermana, puedes venir a la hora que vos vengas. No me han dado esos papeles. He querido, del esfuerzo de nosotros, a como pudimos, dimos hacer las plaquitas. Porque nosotros no somos ricos, no tenemos dinero. Más con todo lo que nos ha pasado, toda la gente aquí, mi papá, mi mamá, todos quedamos sin trabajo. Con miedo de que vengan un día de repente y me digan, bueno, aquí están tus muertos, porque esto aquí no es tuyo, no has pagado. Tienen el respeto, no solo mío, sino también de nuestro presidente, que está en este momento sumamente dolido. Los familiares critican a la primera comisionada, a mi intagranera, quien prometió que se haría justicia y ahora ni siquiera atiende a las víctimas. Tiene 11 años, mi niño. Mi niña tiene 11 años y no sé si ya está bueno, está aquí. Me siento prácticamente chantajeado y a la misma vez pisoteado, porque no sé si ustedes tienen la toma donde la compañera mi intagranera, ella desclareció y dijo que se iba a ser responsable de todos los daños ocasionados. ¿Dónde está eso? Porque se comprometen a ofrecer y no van a cumplir. Al igual yo le había llamado también al compañero Fidel Moreno, porque prometió y no cumplió. No me dan la cara. Ya fui a Plaza del Sol, a la de Delgado, y la de Delgado me mandan a Plaza del Sol, de Plaza del Sol a la alcaldía y en la alcaldía nadie me da la cara. Igual en Plaza del Sol, la mi intagranera no me da la cara ni nadie. Todo el mundo me, o sea, he llevado cartas, yo he pedido hablar con ella y no, nadie me dice, nadie me da una respuesta. Las víctimas de la jaguita emplazan al presidente Ortega y a la vocera del gobierno, Rosario Murillo. Ay, mi muchachito, yo va a mi consuelo. ¿A dónde está el amor para nosotros? Nosotros somos ciudadanos también. ¿A dónde está el apoyo de ellos? ¿A dónde están las promesas de la alcaldía? Me imagino que la alcaldía es mandada por este gobierno, ¿no? Entonces, ¿a dónde están esas promesas? Me imagino que el señor presidente, él sabe todo lo que pasa en la policía. Entonces, ¿a dónde están las respuestas de esto? Pero además del voleo, la burla y las promesas incumplidas, los sobrevivientes de la masacre enfrentan otra decepción. Exposición de personas al peligro por imprudencia y daños por imprudencia. Los nueve policías que se declararon culpables no están pagando su condena en el sistema penitenciario, sino que están en las celdas de auxilio judicial, mejor conocidas como el chipote. Acristo voluntariamente, conscientemente, con toda la verdad, los hechos que el Ministerio Público me está imputando. Comisionado, lo estoy llamando para hacerle una consulta sobre el caso de los policías que se declararon culpables de las agüitas. Le sugiero una situación. Cualquier consulta que tenga sobre eso, mándenlo a mi correo, por favor. Sí, lo que pasa es que nuestra pregunta es, comisionado... Mándalo a mi correo, por favor. Es lo que le puedo decir. Muchas gracias. Fuentes vinculadas a la policía revelaron que por una orden presidencial los agentes no fueron trasladados a la modelo, bajo el argumento de proteger su seguridad personal. Pero eso no debe confundirse con cumplir penas, por ejemplo, con privilegios nada, digamos, razonables. Para el director jurídico del CENIT, Gonzalo Carrión, esto es una práctica habitual de la institución policial. Obviamente debemos presumir que no los tienen encerrados en las condiciones que están las otras personas por delincuencia común, porque ahí hay personas de crimen organizado, lavado de dinero, otro tipo de delitos. Yelka Ramírez y su familia cuestionan la decisión gubernamental y demandan que los culpables vayan a la cárcel. Tienen que ser como cualquier criminal que paguen. Tienen que ir a la modelo. Esa es la cárcel, ¿no? Que les dan a todos los delincuentes. Decía la mitad de granero en una entrevista que ella dijo de que en Lima Limón, creo yo que fue, que cómo se les decía a la gente que había actuado contra ellos, delincuentes. Cómo le puedo decir yo a los policías que mataron dos niños inocentes y a mi hermana de 22 años que tenía una vida por delante. No les puedo decir delincuentes, solo porque son policías. Yo no entré en ningún momento en juego ni ridiculez con la misma policía. Yo venía de la iglesia con mi familia. Entonces, ¿por qué si los otros están pagando su condena? ¿Qué especialidad tienen ellos para estar donde están? Que paguen su condena igual. Todo fue a causa de ellos. Ni tiroteo hicimos nosotros en contra de ellos. Entonces yo quiero que la ley sea pareja. La mayoría de los policías recibieron condenas bajas en el juicio. A mi parecer no debería de ser así, porque ellos son unos criminales. A como cualquier delincuente que agarren, deberían de estar pagando en la modelo. Pero allá la justicia, ¿verdad? Ellos fueron los que hicieron, desde la payasada que han hecho desde el principio, como te digo, hasta ahorita donde vamos. El pasado 10 de diciembre habría sido uno de los días más felices para Yelca Ramírez. Mi niño se promocionaba el día de ahorita de diciembre. No pude yo ir a recibir a este cartón con mi hijo, porque ellos me lo privaron de su vida. Era sexto grado. Este era mi niño. Me mandaron invitación de que la promoción estaba dedicada a ellos. que llegara, que me iban a dar un presente, porque mis hijos eran lo máximo. Este era mi hermana. Este es la niña de ella. Yo no pude recibir este cartón por ellos. Era como soñaba, iban a recibir este cartón con mi hijo. Yo me lo soñaba. No pude, sí. Ese es el reclamo de Yelca Ramírez y su familia en torno a este caso emblemático sobre la falta de justicia en el país y la burla del Estado hacia las víctimas. Un nuevo abuso de poder que va más allá de la policía, la alcaldía y el sistema judicial, y sobre el cual las máximas autoridades del país, el presidente Ortega, la primera dama Rosario Murillo, deberían dar la cara y responder al reclamo de justicia.